Música 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 Ok, de una vez fortalecemos todas esas fisuras para que no vuelva a suceder eso? Música 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 ¿Hay un ser que habla con él? Sí ¿El canaliza igual que tú? Es posible ¿A él lo visita a alguien en la noche? Sí, para mal o para bien No es muy bueno, no es bueno ¿Cómo es? Toma el fío, toma el fío Es un ser de hoja a vibración Tiene los ojos almendrados de abril ¿Como un gris? Es como una mantis, es una mantis Ah, es una mantis Es una mantis se distraza, se distraza de una única mujer Sí Es como si quiere hacer el papel de un... Ah, ok ¿Me haces un favor? Como mi hijo me dio todo el... Digámoslo así, el permiso de ayudarle Porque él lo intuye también Contactamos a la mantis de una vez Para decirle ya que no hay autorización que esté ahí Es muy pesada ¿Muy pesada? Cuento tres y se hace liviana Uno, dos, tres ¿Ya está liviana? Acá está Dile a la mantis Que yo como protector también de alguien que en esta existencia es mi hijo Tengo toda la facultad para decirle Que ya no puede estar ahí Pero, ¿qué le está causando a mi hijo? Eh... Secaimiento, pues, ¿sabes? Sí Me muestra los pies No sé si es que hay miedo en los pies O algo pasa con sus piernas Las piernas, sus pies Me muestra mucho en los pies Ok ¿Qué más? No sé si... 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 No... 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 Gire la cama No... Acomoda y se... Ok No lo he recomendado con esta Bueno ¿Qué más está causándole? Hay un portal en esa habitación En la entrada En la habitación Pero si puede seguir en esa habitación Sí, sí... Pero hay que girar Girar la cama Y limpiar Limpiar ese portal Que no puede ser ¿Cómo podemos limpiar ese portal? Con sal Sal marina Y... Sal medio O... Palo santo Palo santo Palo santo Y de esa un medio Sí El... La mantis ¿Qué está causándole? Más Estoy hablando con la mantis ¿Cierto? No Estás hablando con la veras Sí Ah ¿Me podías pasar a la mantis? Diana Diana me estaba diciendo Ok La mantis Sí Ella no puede sin hablar Mantis Acá ¿Tú qué le estás causando a mi hijo? Dolor ¿En qué sentido? No Sufrimiento en riñones Sufrimiento en riñones ¿Qué más? Sufrimiento en riñones Anticulaciones, rodillas, pies Ok ¿Qué más? A largo plazo tiroides A largo plazo tiroides Cuéntame todo Todo lo que Lo que estás alterando en él Eh... Deseos sexuales No... No recomendables Promiscuidad Promiscuidad No recomendables es como Por ejemplo Bisexualidad Construcción Tornografía ¿Tú estás sola ahí en ese cuerpo o hay más seres? Somos varios Varios, ¿cierto? Sí ¿Tú le has dejado marcas? Acá ¿Y esa marca que está causándole a mi hijo? A largo plazo tiroides Implantes Implantes Ok ¿Muchos implantes energéticos? No, todavía no Solamente unos dos o tres Tornografía Dolor en la nuca Dolor en la nuca ¿Por qué? Energías 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 Yo te voy a dar Una fórmula para que Tengas toda la energía Y no necesites Tener esclavos ¿Estás de acuerdo? Ajá Mira Sí Yo soy uno de los que ¿Tú percibes el amor que yo tengo hacia todos? No ¿No lo percibes? ¿Qué percibes? No Digo ¿Cómo? Oscuridad Oscuridad y frío ¿En qué sentido? Nos gusta más la oscuridad y el frío Que no el amor Que es todo ¿Captas eso de mí? No No, no, no No Prefiero sentirlo yo Ah, ok En el frío Nos amo ¿Tú prefieres la oscuridad? Sí ¿Y quieres siempre tener esclavos? Sí ¿Sí? Sí Si yo te dijera que en este momento pierdes todos ¿Qué pasaría contigo? No es posible ¿Por qué no es posible? Porque al otro lado del mundo hay más Pero si te quito el poder No puedes No es tanto Yo no estoy aquí Pues intercambiando o quitarte, ¿no? Solo quiero que Por lo menos Soltero a tu hijo Y a otros ¿Cuántos? Todos los que tienes de la tierra No En este momento Aparecen todos los que tienes en la tierra Míralos ahí Sí Y mira a ellos en este momento que me están escuchando Se quieren ir ¿Cómo se sueltan? Elevando la vibración Elevando vibraciones energéticas positivas Sí Colaborándose entre ellos En este momento ellos están escuchando Te están escuchando Y todos se están uniendo Y con amor Sin maldad Y sin resentimiento Mira cómo todos Se están liberando Es que no es posible Sí es posible Mira cómo se sueltan Y tú Destruyes todos Los dispositivos que tenías con ellos Y empiezas a tener de tu propia esencia Esa energía que tú necesitabas Y siente Toda esa energía Que tú tienes tan buena Y sientes un amor Extraordinario por ti Por los demás Y ellos se van soltando Y ellos no te odian Ellos aprendieron de ti Que no hay que ser ignorantes Y te agradecen Haber estado ahí En la equivocación Mira cómo se liberan Y mira cómo Todos los dispositivos Se empiezan a destruir Y cómo tú Tu esencia Tu verdadera esencia No la que otros han hecho de ti Y cómo tu verdadera esencia Sube también De una vibración de amor Que es extraordinaria Siéntete Eres una mantis extraordinario Diferente al vulgo Diferente a la maldad Y hay otras mantis Con una vibración de amor Que te reciben Y tú te sientes Por primera vez Con un amor Extraordinario Ya nadie te huye Nadie te huye ¿Cómo te sientes? Muy bien Mantis ¿Cuál es tu nombre? Artarchiran 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 Así Digámoslo así Para que no lo puedo pronunciar bien Artarchiran ¿Cómo te sientes? Muy bien Muy bien Si ves Esas otras amantes Que están En el lado Del amor Sí ¿Cómo te sientes Donde por fin Encuentras Tu raza? Tus seres Amados Estaba Estaba Cegada Cegada ¿Cierto? ¿Me haces un favor? Le quitas todo lo que A estas personas Les tenías Por equivocación Conectado Mira como Todos te agradecen Y te abrazan Y no te temen Porque ya ven Que tú Eres Tan buena Tan buena Y tú Ya eres Un ser De luz Nadie Te había Enseñado Nadie Estabas Olvidando Tu camino Y ya No lo vuelves A olvidar Y ya No te vas A dejar Engañar De la oscuridad Oye Sí ¿Cómo ves A mi hijo? Ya Ya Le retiré En mi hijo Ok Todo lo que tú Causabas Se va Ya nunca Se te devolverá ¿Tú estabas Muy solita? Sí Sí Somos Pocos Somos pocos En la En el otro lado En la luz En los pocos Bueno Entonces Tú Te vas a unir Al equipo Mío Que son todos esos seres de luz Llenos de amor Y ya no eres Esa mantis Que le huyen Tu hijo Debe limpiarse ¿Cómo? Tu hijo Debe limpiarse Vamos a limpiarlo Que dan residuos Físicos Físicos Retíralos por favor Todos esos residuos Pero que no vayan A ningún ser Porque hay unos seres Que retiran Y van y se lo meten A otro Retírale todo Y mira Cómo se regenera Tiana dice Que Que Dios Me hace Gonzalo 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 Marina Bueno Ya yo le diré Y hablaré Del proceso Oye ¿Quién más hay ahí Para que tú Sigas tu camino Y me llames A otro ser A otro ser ¿Cuántos hay ahí En el cuerpo de él? No Ya Ya salieron Conmigo Salieron Ok Ok Yo era Yo era El jefe Tú podrías ayudar A estos que estaban Contigo Contagialos de esa Energía Para que ellos No se sigan Equivocando Unos Se fueron Conmigo Otros No No quisieron Salir Bueno Por libertad Que se vayan Y se les respeta ¿Cierto? En este momento Mira mi hijo Cómo Se fortalece El aura Se aleja La promiscuidad Se aleja Todo lo ilegal Que él Conoce Todo lo que Él estaba Haciendo No ser Y nosotros Nos llenamos De más Amor Más vibración Porque es que Cada vez que Ayudamos a alguien Más Ascendemos Y tú Mantis Asciendes Cada día Aunque allá No hay tiempo Pero Cada presente Tuyo Asciendes Y asciendes Bueno Ese portal El que está Al pie de la puerta Vamos a cerrarlo Tenemos Todas las facultades De cerrarlo Y en este momento Todos estamos ahí Y los cerramos Y todo lo que Hay en esa casa Que salió de ahí Vuelve a su lugar Y absorbe Todo lo que no es De una vibración Alta de amor Uno Dos Tres Ya está todo Cerrado Totalmente Cerrado Y los Sale luz Eso Sale luz Y ese lugar Se convierte En otro templo Más Otra sede Más de luz Tanto el lugar Físico De la casa Como el mismo lugar Del templo De mi hijo ¿Me repites tu nombre? Astarchira 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 Baja vibración ¿Listo? Entonces Yo Te despido Con mucho amor Con mucho cariño Y te agradezco Mucho Por todo lo que has hecho Por un ser Que para mí Pues Es importante Y yo soy Tutor de él Mientras Llega A tener Conciencia Y se convierte En luz Como tú Aunque ya es luz Pero que él Tenga la conciencia Que es Lo que es Su esencia Entonces Sigue tu camino Pero por favor No te vas No te vas a ir A caminos Que ya conoces Porque no traen Nada bueno Oye Sigue ayudando Gracias Astarchira Te queremos mucho Bueno Entonces Sigue tu viaje Y ve con los tuyos Llenos de amor ¿Dianita ¿Me escuchas? Sí ¿Qué me cuentas? Te comentas Que cuando La maldición estaba Sentí mucho frío Muchísimo frío Pero antes de irse O antes de convertirse Antes de convertirse Antes de limpiarse Sentía mucho frío Ya después Muchísima Ah ok ¿Se fue por buen camino? Sí Sí Bueno Aproveché Dentro del buen sentido De la palabra No aprovechar Aprovechar Sino que me acordé De mi hijo Porque llevo con él Varias canalizaciones Y siempre Le encuentro De los Depredadores Más grandes Más grandes Que hay en el universo Entonces Sí 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 ¿Por qué? Y él Desde antes De 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 nacer Y antes De escogerme De De papá He encontrado Que ya venía Contaminada Entonces Dianita Yo te agradezco Mucho Y dile Dile a Al Merasí También Que le agradezco O Que le agradezco Gvertör Que le agradezco Que le agradezco Que le agradezco De